No sé de dónde pondrarte, no sé de qué color pintarte No sé muy bien qué número darte, si no te veo por la cara Sé que tú me miras a los ojos y sé que tú ni lo sabien que yo Si no te veo por la cara, sé que tú me miras a los ojos y sé que tú me miras a los ojos Para bailar, no sé por qué si tú me miras a los ojos y sé que tú me miras a los ojos Hermoso, idéntico, pero sé que tú me miras a los ojos y sé que tú me miras a los ojos y sé que tú me miras a los ojos y sé que tú me miras a los ojos y sé que tú me miras a los ojos y sé que tú me miras a los ojos y sé que tú me miras a los ojos y sé que tú me miras a los ojos y sé que tú me miras a los ojos y sé que tú me miras a los ojos y sé que tú me miras a los ojos y 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 ¡Gracias!